A la madre. Lo voy a buscar en la casa de la madre, Leo. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? No. Sí, estoy segura de lo que voy a hacer porque yo soy una madre y la madre nunca se equivocó. No, pero Argentina, no me parece que... ¿Qué? ¿Qué no te parece? Sabés que traeme también... ¿Qué? Tengo unas pastillas para la prisión ahí. Sí. En el botiquín del baño, ¿sí? Traemelo. Este... Sí, te lo veo. Y ¿sabés qué? Me lo tomo con el té de filo. Está bien. Ahí acá está Elisa. Bien. ¿Elisa? Ah, Argentina habla. ¿Qué tal? Hola, Argentina. ¿Cómo estás? Por favor, querida, pásame con Leo, que necesito hablar con él. No, no, no. Leo salió. Ahí está. ¿Pero cómo que salió? ¿Y a dónde fue? Bueno, Leo, ¿a qué hora vuelve? Bueno, la verdad no lo sé. ¿Pasó algo? Es que necesito hablar con él ahora mismo, porque es urgente. Argentina, me estás asustando. Alma, ¿y vos están bien? ¿Laurea no les hizo algo? No, pero... No falta mucho para que se aparezca acá con todos sus matones. Leo me tiene que ayudar a cuidar a mi hija. ¿Permiso? Sí. ¿Interrumpo? No, pasa, mami. ¿Cómo le vamos a...? Solito, te traje unas flores divinas. Alcánzalas, Alma. Olila, vas a hablar. Son rosas, si sa. Ay, mi amor, para alegrar el cuarto. Gracias. Ponelas, ponelas ahí arriba. Así se perfuma todo el cuarto. Hijita, vamos. Alma. Mira, no pude evitar escuchar. Sin querer. Sé que estabas hablando de tu padre. Sí, sí. A veces lo extraño un poco. Ya sé. Mira, yo no soy quien para meterme en tu vida, pero sé que Sablita te tiene mucho cariño y quisiera darte un consejo. Mamá, te pido, por favor, que tengas cuidado con lo que vas a decir. No, hijita. Por Dios, es por su bien. Yo te diría que lo busques a tu padre. Que hagas todo lo posible por encontrarlo. Quizás ahora no lo ves, pero la familia es lo más importante. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Cuando uno es grande se da cuenta cuánto importa la familia, pero yo perdí a mi padre cuando era joven. Pero vos todavía estás a tiempo de recuperarlo. No desaproveches esta oportunidad. Bueno. Gracias por el consejo. Bueno. Las dejo hablar tranquilas. ¿Y eso qué fue? No tengo ni idea. Pero tranquilízate, por favor. Contame lo que pasó. Quizás yo te pueda ayudar. Laureano se enteró de que Alma está embarazada. Y esto, imagínate, es un gran peligro para Alma. Tendríamos que escapar, que irnos de acá, lejos. Pero Alma no quiere. Entonces yo, lo único que me queda es decirle a Laureano que Alma es su hija. Porque así puede ser que él se apiade, ¿no es cierto? Y que no le haga nada. Laureano es el padre de Alma. ¿Argentina? Contestame, por favor. Alma es hija de Laureano Gómez Acuña. Sí, 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 sí. Sí. Pero ella no lo sabe, ¿no? Y Laureano tampoco lo sabe. Y yo se lo tengo que decir. Porque yo pienso que así puede ser que él se apiade de ella, ¿no? Y que él no la mate. No, 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 no. No le digas nada. Va a ser peor. Haceme caso. Cuando sepa que su propio nieto es un Sosa, se va a enfurecer. No, no. Laureano no se atrevería a lastimar a alguien de su propia sangre. Laureano no tiene límites, Argentina. Por favor, escúchame. Tenés que seguir guardando el secreto. Pero, Elisa, yo tengo que proteger a mi hija. Yo te voy a ayudar, créeme. No sé. Veámonos. Y charlamos tranquilas. Bueno, está bien, pero... Veámonos ahora, porque yo no puedo seguir esperando. Sí, claro. Cuanto antes mejor. ¿Dónde nos encontramos? En un bar. Lejos de tu casa y de la mía. ¿Qué te parece dentro de una hora? Ah, sí, sí, está bien. Pero ¿en qué bar nos vemos? ¿Tenés para anotar? Ah, a ver, espera. Decime, decime. Ah. Hace tres días estamos acá, loco. ¿Cuándo carajo sales? Está bien, lleva tiempo. Fue a comprar una hipoteca, no fue a comprar una cartulina. No es una boludeza. ¿No puedes quedar quieto con la patita? ¿Eh? Que estás tejiendo así, me ves todo el auto, me pone nervioso a mí. Bueno, perdón. Bueno, a ver. No, no, no fumés, ¿eh? ¿Eh? No fumés. Bueno. No fumés, no fumés, que dejás todo el humo. Sacá los deditos afuera, por lo menos. Leonardo, estamos repitiendo cosas que desde el principio, o sea, ya está. No nos peleemos más, boludo. No me quiero pelear con vos, ¿entendés? Bueno, señor. ¿Qué te pasa? ¿Con qué? Nada, te estoy diciendo que no me quiero... Están nerviosos, están nerviosos. Llaman la patita así, con el puchito te conozco, están nerviosos. Quiero que salgan, nada más. ¿Están nerviosos por Andy? Quiero que salgan. No, 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 no. Quiero que salgan. El test de embarazo, ¿se hizo el test de embarazo? ¿Se hizo? ¿No? Todavía no. ¿No? No. Bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué quería hacer? Sí, ¿qué vas a hacer? Si estás embarazada, ¿qué vas a hacer? Mira, yo le ofrecí hacerme cargo, cuidarla. ¿Y? Quería protegerla. Me pegó una patada en el culo. Sos un boludo. Leonardo, ¿escuchaste? Me parece que no escuchaste. Dije, quiero cuidarla, quiero protegerla. Sos un boludo por no conocerla. Con todo lo que pasó, vos ahora le decís esto, la cabezona dispara, ¿entendés? Te debes hacer pillo, tenés que observarla. Ella sola te va a pedir que estés con ella. ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo, tío, tranquilo. Tío, está re tranquilo. Tío, está fumando así como un desquiciado, ahí viene. ¿Y? ¿Y? Tenemos una hipoteca. Ah, miren, 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 miren. Y Aurelio no paga, la expensa de los hombres Acuña es nuestra. No va a pagar porque perdió toda la vida en el casino. Bueno, pero le queda todavía la casa donde vive, que se vale mucho plata, ¿eh? En la tierra del viejo. No, no, Mona no le va a dejar nada. Nada. Vamos. Segundo, perdoname. ¿Puedo pasar? Sí, pasándolo. ¿Cómo estás? Era vos. Vengo de lo de Isabel. Ella está igual o peor que vos. Es bueno, tenemos otra. Para que todos estemos tranquilos. Todos tenemos que hacer esto. Para que tu bebé esté tranquilo. Para que vos estés tranquila. Para que nosotros todos tengamos una mami. Tenemos que estar así separados. Yo no sé cómo agradecerles esto que están haciendo. No te quiero agradecerles. No te quiero agradecerles. No. ¿Eh? Porque esto es por nosotros también. Pero ese... Es muy fuerte. El dolor no lo van a poder soportar. Y es demasiado. Y por lo menos, sí. Es fuerte. Pero no voy a otra. No creo que tengan que renunciar a este amor que se sienten. No creo que tengan que hacer eso. Yo jamás, nunca voy a dejar yo de amar a la Isabel. Así que si tengo que hacer esto para que ella te dé bien... Lo voy a hacer. ¿Por qué no me usan a mí? Yo... Puedo llevar a la Isabel con la chata a algún lado... Y se puedan encontrar lejos de acá, lejos de todos. Se encuentran escondidas. Hay un pelísimo clavado esa cuando nos casamos. La escondida. Y mirá que es lo que pasó. Ahora es diferente. La Oriana no sabe que ustedes están juntos. Piensa que están separados. Pensalo. Todavía no voy a pensar. Bueno. Javier, ¿cómo me llamas? ¿Eh? Yo me tengo que ir ahora. Vienes solamente a darte un beso. Cuídate. Sí, me voy a cuidar. Gracias. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Estaciona acá. Estaciona acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no quisiera saber. Algo está pasando. Algo grave allí. Argentina está muy nerviosa. ¿Quiere que bajen? No, 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 no. Te quedas acá. Vamos a esperar que alguien tire a todo el taxi. Suba. Y después le seguís. Vamos a pedir como quieras. Ahora, seguilos. ¿Cómo puede ser que este hijo de puta haya puesto a Isabel entre la espada y la pared? Pues no le importa nada a este hijo de puta ni la felicidad de su hija. No importa nada. Más vale que no. Lo único que le importa a Lauriano es que Isabel no se case con un Sosa. Eso es. Segundo, no podemos ser tan ingenuos de pensar que Lauriano Gómez Acuña va a cumplir su parte del pacto, ¿no? Me parece que no podemos ser tan ingenuos. Sí, que va a cumplir, va a cumplir. Él va a cumplir el pacto. Si la Isa se queda en la casa, lejos mío, va a cumplir. Porque además, yo no me puedo arriesgar también. Que le hago algo a ustedes. Bueno, para, no es justo que ustedes estén arriesgando todo por nosotros, ¿no es así? Pero es así. Mirá cómo está Isabel ahora. Es así. ¿Cómo quiere, qué es lo que quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, que le pase algo a ustedes? No. Isabel se arriesgó y mirá cómo está. Vos no la podés dejar sola, tenés que estar con ella todo el tiempo. No, más vale, yo no la quiero dejar sola. Bueno. No la quiero dejar sola, pero es así. ¿Qué quiere? Si yo hago algo y por la culpa mía usted, el laureano les hace algo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me pago un tiro después. ¿Cómo puedo vivir más? No, es la verdad esa, lo tenés que saber. Si el laureano va a cumplir el pacto, nosotros tenemos que cumplir también el pacto, ¿está? Vení, según yo. ¿Por qué te lo pones? ¿Por qué te lo pones? No me loco porque me pongo para bosta. Bueno, ya está. Necesito estar con él mismo, viste, un montón. Está bien. Se queda a pasar. ¿Qué es eso? Sí, seguramente se le pasa. ¿Querés? Toma. Perdón. Es que... Es un burro lo que dije, ¿no? Bueno, no importa. Brutal. Estuve pensando que... Pensás mucho, Andrea, ¿no? Pensás mucho, digo. Estás todo el tiempo pensando. Pero no, no, no. No pensamos más. O sea, como... Todo esto, viste... Parece que tenemos que estar un... Madre. Amén.